Hola, bienvenidos a La Caja Verde. El programa de hoy está súper variado. Tenemos la recomendación del día, al igual que una entrevista con el vocero oficial de una plataforma que promete ayudarte a ti, mi pyme y empresario. Y también algunas recomendaciones para los que están haciendo el teletrabajo. Bienvenidos a La Caja Verde. Y como les comenté, hoy vamos a hablar de mi pyme, es de digitalización y de una compañía que es colombiana, pero que ya podríamos decir que es dominicana porque está súper mega aplatanada y es alegre y por eso me encuentro con su vocero en República Dominicana, Andrés Torres. Hola. Hola, Fispet. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Eres vocero de Colombia, pero estás en República Dominicana, ¿verdad? Así es. Me corregí, me corregí. ¿Cómo vas? Todo muy bien, gracias. Cuenta para todo el dominicano que no sabe qué es Alegra. ¿Qué es Alegra? Vale, te cuento. Alegra es un sistema contable de administración y facturación. Operamos 100% en internet. La idea que tenemos es hacer o ayudar a las mi pymes, darle superpoderes para que a través de Alegra tengan toda la gestión y cumplan, digamos, con todo ese proceso de contabilidad que muchas veces es complicado para una persona que no tiene conocimientos contables. La idea de nosotros es hacerlo fácil y sencillo. Tú en cinco minutos con un correo electrónico puedes crear una cuenta por un periodo de 15 días, realizar todas las pruebas de todas las funcionalidades y vas a ver que es un proceso muy sencillo. No te toma, como te decía, menos de cinco minutos. Está totalmente configurado o aplatanado, como tú decías, para la normatividad de la República Dominicana. Configurar los comprobantes fiscales es muy sencillo, así mismo como crear clientes y productos y empezar a facturar. En menos de cinco minutos ya estoy con un sistema totalmente configurado, cumpliendo con toda la reglamentación y teniendo toda la contabilidad y toda la gestión de mi empresa. Quiere decir que si soy un emprendedor que una incluso de las áreas que más tienen debilidad de los emprendedores es en la parte financiera porque se va mucho en la parte de crear su producto, de la parte creativa y por ahí se va. Entonces cuando llega la parte de los impuestos, de entonces sacar cuentas, de hacer ese balance general, pues ahí hay como un stop. Quiero decir que para ese emprendedor que no tiene mucho conocimiento de números, de cómo insertarlo, de cómo organizarse, alegra, viene siendo un súper mega fácil. Que entro y lo voy a entender de una. Así es, es como ese súper poder que te damos nosotros, es decir, más bien te enseñamos y te decimos despreocúpate por esa parte que tú decías de construir el estado de resultados, de construir un balance general o todos los meses de entregarle la información a mi contador para que me genere mi 606, mi 607, mi 608. Con Alegra ya todo eso está solucionado. Tú solamente te tienes que preocupar por vender, conseguir clientes y registrar la información. Igual registrar la información es muy sencillo, como te decía. Inclusive tenemos aplicaciones por medio del celular. Si tú no estás en la empresa, si estás en cualquier otra parte, sacas el celular y a través de ahí generas una factura. Esa factura que creas está totalmente ligada a la contabilidad y a todos esos procesos de esos reportes de forma automática. ¿Cuáles han sido los retos, Andrés, de poder regionalizar, si esa sería la palabra, alegra a cada sector? Porque Colombia tiene una dinámica, República Dominicana tiene otra dinámica. Los demás países en los cuales ustedes están presentes también tienen otra dinámica. ¿Cómo hacen ese, que no pierda la esencia de alegra, pero que se adapte a cada país? Esa es muy buena, esa pregunta es muy interesante, porque yo creo que es lo que nos ha ayudado a crecer y a estar en este momento en 13 países. Tenemos versiones en toda Latinoamérica, inclusive tenemos versiones en África. Y como tú lo dices, ese es el éxito de nosotros. Nosotros llegamos a un país y lo primero que hacemos es aprender de su normatividad. Ante el ente regulador, que en este caso es la Dirección General de Ingresos, ¿qué obligaciones tiene un empresario o qué obligaciones tenemos que cumplir para que la factura sea legal? Adicional a ello, ¿qué reportes le podemos dar a los usuarios como para que cumplan con todo ese proceso? Asimismo, vamos haciendo en cada uno de los países donde estamos. La idea entonces es aplatanarnos o más bien tropicalizar nuestro sistema para que hable el mismo idioma del país donde nos encontramos. Y creemos que ese ha sido, digamos, el éxito acá en República Dominicana, porque es un sistema full contable de facturación y siempre nuestro ideal o a lo que estamos enfocados es hacerlo muy fácil. Vendría siendo como Contabilidad 101. Pero en la práctica, pero en la práctica. Tú entras y ahí te puedes comer la web de una y no solamente conocer el sistema, sino conocer más a fondo tu compañía. Correcto. Cuéntame, Andrés, de los retos en especial en República Dominicana para que lleven a la digitalización su negocio. Sabemos de que hay quienes no quieren hacer ese paso tan importante que en el año 2020 nos obligó a muchos a hacer tanto teletrabajo como a digitalizar el negocio para poder seguir obteniendo ganancias y no cerrar. Muchas empresas lamentablemente cerraron porque no hicieron ese paso a la digitalización. En República Dominicana, ¿cuál ha sido el reto para ustedes? Eso es cierto y digamos que el año o la lección más grande que nos dejó la pandemia es perderle el miedo. Perderle miedo porque de alguna forma tenemos que mirar al Internet. Nosotros, Alegra es una compañía, nosotros digamos que no éramos un sistema tradicional que estaba instalado en nuestros computadores, sino que nacimos siendo full nube, 100% virtuales. Y creemos que eso nos permitió tener un factor diferencial también versus a otros software de la competencia. Como tú lo dices, digamos que ese tema es muy importante y se lo hemos también dado a conocer tanto al empresario como al contador. Sucedió que con la pandemia todas las empresas tuvieron que cerrar y todos tuvimos que estar en este caso en nuestros hogares. O sea, el confinamiento total. Correcto. Y muchas veces digamos el contador encontraba esa dificultad de, ok, listo, tengo que reportar el 606, 607, el IT1 cada mes y el computador del sistema está allá, en el área local de mi empresa y está cerrado, no puedo ir, no puedo salir. Entonces, ahí radica la importancia del sistema Alegra en Internet. En este caso, digamos, yo en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo puedo entrar a Internet, puedo entrar desde mi celular y puedo en este caso conocer todo eso. Cómo van mis ventas, cómo va todo el proceso de todos mis reportes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y también, digamos, presentar esas declaraciones en un tiempo récord. Mira, haciendo mi tarea, supe que durante el confinamiento ustedes hicieron unos planes especiales para todos los emprendedores que estaban en la plataforma y que ustedes sabían, porque incluso lo mandaron el mensaje, lo pude ver ahí en un bureau que hice, de que, bueno, sabemos que tú no estás facturando como estabas facturando. Te vamos a ayudar. Esa parte de humanizar ese sistema digitalizado, donde mucha gente lo siente como a veces tan tercerizado y que no está personalizado. ¿Cómo ustedes lograron hacer esa propuesta tan humana, podríamos decir, para que muchas empresas no colapsaran? Y voy a hablar específicamente en el caso de República Dominicana, que muchas empresas lamentablemente cerraron. Pero ustedes le dieron esa facilidad de, bueno, ok, quizás vayas a cerrar, pero vamos a tratar de que tú mantengas tu parte contable en orden para que cuando todo se arregle, tú puedas entonces declarar tus impuestos. O sea, ustedes como compañía, cuéntame de ese paso tan importante que fue de empatizar con los usuarios de Alegra. Así es, y fue bastante interesante. Digamos que aún lo seguimos aplicando, porque no solamente su ciudad acá en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, donde sufrimos la pandemia fue a nivel mundial. Y de nuestro lado siempre queremos tener esa parte humana, como tú lo dices, frente a los empresarios y ayudarlos. No solamente con herramientas y dándoles superpoderes, con funcionalidades que vamos pensando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los emprendedores y a las MIPIMES, sino también esa parte. Y digamos que algo que siempre, o nuestra política, lo que siempre hemos tenido es que no tenemos contratos ni cláusulas de permanencia. Es decir, tú puedes utilizar Alegra en el momento y por el tiempo que lo requieras. Entonces muchos empresarios nos llamaban y decían, ah, tengo esta dificultad, mi empresa cerró. Y más bien nosotros lo que hacíamos era que le acercábamos a esa parte humana, como tú lo dices, y le decíamos, ah, ok, podemos suspender el plan cuando retomes tu actividad. Sabes que acá estás y que cuentas con nosotros. Y muchos de los empresarios que han en este momento reactivado su actividad económica, hemos visto que han vuelto a utilizar el sistema y que en este caso han vuelto a generar ventas, a generar ingresos. Y eso digamos que es lo que mueve al país y que nos mueve a todos. Claro, y eso haciendo una reunión de equipo y entablar y decir, bueno, el sistema que utilizamos nos dio la oportunidad de poder seguir y continuar con el orden en nuestra contabilidad. Yo sé que si ya eran usuarios súper leales, luego de eso van a ser súper megas leales. Nos vamos a una pausa y al retornar hablaremos para que nos des algunos tips de cómo podríamos digitalizar para aquellos que aún no quieren dar el paso para que tú los incentives, ¿cierto? Perfecto, claro que sí. Volvemos en breve. La recomendación del día es New Amsterdam, es un drama médico que se presume está inspirado en una historia real inspirada en los relatos de Eric Mannheimer en su libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue, del que fue director. Este es el hospital público más antiguo de los Estados Unidos que tuvo un papel muy destacado en la atención de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. La serie intenta emular la vida dentro de ese legendario hospital, aunque modificando su nombre para evitar problemas legales. Narra que este se encuentra en una mala época, contando con una mala reputación y poca financiación. Sin embargo, todo cambia con la llegada del brillante director médico Dr. Max Goodwin, al que todo el mundo adora y es conocido por no aceptar un no por respuesta. Este profesional trata de romper las barreras que supone la burocracia para el hospital, así como proveer de los mejores cuidados médicos posibles y derribar el estatus quo que impere en el lugar. No hay nada que le frene en su propósito por llevar al hospital de vuelta a sus años de gloria y llevarlo otra vez de vida. Un lugar que, por otro lado, es el único capaz de tratar pacientes de ébola y aceptar tanto a presos como al presidente de Estados Unidos. New Amsterdam pisó muy fuerte en Netflix desde su llegada a la plataforma en febrero de 2021. La serie de NBC arribó con sus dos temporadas y rápidamente se ubicó entre las más vistas del catálogo. Aún estamos a la espera de cuándo llega la tercera temporada. Y estamos de vuelta, me encuentro con Andrés Torres, el esbocero de Alegra, ese sistema web que te ayuda a ti, emprendedor, empresario, a organizar pues toda tu contabilidad, pero con un punto diferenciador y es que está en la nube, está totalmente digitalizado. Entonces, Andrés, para aquel emprendedor que dice, bueno, yo quiero emprender o aquel que ya emprendió, pero tengo miedo de digitalizar mi negocio, ¿cómo tú pudieses tumbarle ese tabú para que se abra el mundo? Claro, lo más importante o lo primero que todos tenemos que hacer es perder el miedo. Digamos que estar en internet o un sistema que esté basado en internet. Muchas veces también con el tema de la pandemia, cuando tratábamos de hacer un pago a través de una transferencia, nos daba miedo porque no sabíamos si la persona estaba recibiendo el dinero. Y yo creo que entender el mundo de ahora y la digitalización es lo que tienen que comprender todos los empresarios y los MIPIMES en República Dominicana y en todas las partes del mundo, que es el futuro. ¿Y cómo nosotros lo podemos ayudar? Hace algunos meses, digamos, nosotros también lanzamos una nueva aplicación que se llama Alegra Tienda. Alegra Tienda lo que nos permite es, a través de la configuración y de los productos que yo tengo creados dentro del sistema, crear una página web donde yo puedo vender o exponer lo que quiero vender. Pero eso es un paso súper importante, ¿verdad? Así es. Porque si nos vamos a la parte, entre comillas voy a decir, normal, eso requiere de mucho personal para llevar a cabo esa acción. Es correcto. Y con Alegra es totalmente fácil. Te puedo decir que en cinco minutos tú simplemente vas, indicas cómo quieres que se llame tu tienda en internet, le das publicar o previsualizar, porque de acuerdo a las configuraciones que vayas haciendo dentro del sistema, que realmente son pasos muy sencillos, puedes en cinco minutos tener tu página en internet. Entonces, mira, realmente lo que queremos es eso, darle superpoderes a las MIPIMES para que cambien ese paradigma, como lo decías. Yo siempre estoy acostumbrado a vender o a tener mil ventas locales, pero a través de Alegra Tienda, a través de nuestra plataforma, te abrimos el mundo, porque no solamente puedes vender acá, digamos, en Santo Domingo, sino que también puedes llegar a clientes que estén en otros municipios o, digamos, o quizás en otros países. Aparte de ese miedito que les da mucho de entrar toda su información en internet, pensando, bueno, me van a robar toda la información o la idea de mi negocio me la pueden robar, muchos tienen aún ese miedito. ¿Cuáles otras recomendaciones le das para que rompan ese mito de la digitalización y se aperturen a estos nuevos tiempos? Sí, entonces lo primero es, digamos, perder el miedo, empezar a crear, empezar a explorar. Lo otro es, podríamos enfocarnos a ese tema de lo que tú dices de la seguridad. La información realmente es muy segura y digamos que nuestro equipo, todos nuestros ingenieros, trabajamos para que nada más tú con tu contraseña y tu correo tengas acceso a la información. Entonces, lo otro es eso, es confiar que realmente la información está ahí, es mía y nadie más puede acceder a ella. Inclusive, muchas veces nuestros propios usuarios nos dicen o nos preguntan, ¿qué pasa cuando yo deje de pagar a Alegra? Claro, que se queda toda esa información ahí. Es correcto. Toda la información se queda alojada en el sistema, lo que hacemos es que pasamos tu cuenta a un plan consulta para que en cualquier momento puedas ingresar y puedas descargar y visualizar los movimientos que has realizado. Ah, pero mira, eso es súper importante, sobre todo quienes deseen tomar la fase de prueba, los 15 días que comentaste, y luego entonces se prepara entonces en la parte financiera para ya hacer un plan de Alegra y poder organizar de forma contable. Así es. La parte de consultas, cuando hay muchas empresas que se les consulta a un robot y hay quienes no les gusta porque no tienen esa empatía, que uno tiene ese calor, sobre todo ustedes los colombianos también, que nos parece un poquito nosotros los dominicanos. ¿Qué tú le pudieses decir a esa persona que están pensando de que, bueno, Alegra yo voy a hablar con un robot cuando le haga alguna consulta? ¿Es el caso? No y sí. No y sí, a ver. Sí, sí, no y sí. Te digo el no porque digamos que cuando... Nosotros tenemos diferentes canales de soporte. Empezando, digamos, cuando tú entras a www.alegra.com, en la parte superior vas a encontrar un teléfono al cual nos puede, cualquier persona nos puede, se puede comunicar con nosotros y nos puede hacer todo tipo de consultas. ¿Ese teléfono viene por país? Es correcto, sí, es un teléfono local, no tienen, pues simplemente como mi celular y marco y pues está a responder inclusive a una persona de acá de República Dominicana. Y nos pueden hacer todos tipos de consultas, desde soporte, preguntarnos cuáles son los planes o si tenemos alguna dificultad, también por medio de soporte telefónico te ayudamos a resolver todas esas dudas. Ahora, a través de la plataforma... La forma rápida de responder. Sí, esa es la forma rápida. Pero también en chat, digamos que cuando entras a la plataforma vas a encontrar un botón, en ese botón es un chat y el primero que te responde es si es un robot, pero simplemente te indica que tenemos varias opciones de cómo ayudarte. La primera de ellas es hablar con un agente o si en este caso quieres ir a un centro de ayudas que tenemos donde todas las funcionalidades que están dentro de Alegra o inclusive digamos otras cositas como por ejemplo cómo saco mis NSF en oficina virtual de la EGI. Todos esos temas los podemos encontrar en un centro de ayudas que también tenemos ahí disponible. Andrés, ¿tienes algún testimonio que te han dado algún usuario de Alegra que le haya cambiado la vida por colocar su negocio en este sistema contable web? Créenos y tenemos bastantes. Digamos que en República Dominicana tenemos alrededor... Pues en toda América Latina, en toda nuestra plataforma, más de 5 mil usuarios en República Dominicana tenemos muchos que realmente nos dicen que ha sido un antes y un después de utilizar Alegra porque no solamente le resolvimos esa parte en la que ellos se preocupaban de todo este tema impositivo y fiscal de las responsabilidades que tenía que cumplir ante la EGI, sino que también le ayudamos a tener su negocio organizado. Porque ahí también es muy importante destacar eso. Muchas veces nosotros emprendemos, empezamos digamos a tener ventas, 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 ventas y no sabemos dónde están nuestros gastos, qué es medio... ¿En qué se está yendo el dinero? Correcto. Entonces con Alegra tú puedes solucionar eso simplemente entrando, puedes ver todos los meses tu estado de resultado, puedes ver en este caso, digamos todos los movimientos de tus cuentas de banco, puedes ver reportes de cuánto debes y quién te debes y es eso, le hemos ayudado realmente al empresario a tener el control de su empresa. Pues invita a todos a quienes aún no forman parte de esta plataforma, los emprendedores y la MIPIME, ¿a qué forman parte? Claro que sí, les ve, muchas gracias y como lo dices, la invitación la extendemos para que ingresen a www.alegra.com con un correo electrónico y una contraseña se registren, tienen un periodo de prueba de 15 días donde en este caso pueden hacer uso de todas las funcionalidades, inclusive nuestro soporte, de todo nuestro equipo de soporte, desde el momento en el que me registro tengo acceso, el soporte no tiene ningún costo y ya después de los 15 días selecciono el plan que más se ajuste a las necesidades. Bueno, un plan, un tiempo ideal para saber si sí o si no, 15 días. Andrés, de verdad que muchísimas gracias por venir a La Caja Verde. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Y ustedes los mamán y seguimos en La Caja Verde. Ya cumplimos un año desde el primer caso de coronavirus. Aún estamos llamados a ciertas acciones para evitar la propagación del virus. Una de ellas que ha sido la forma de tratar de adaptarnos es con el teletrabajo. Y aunque muchos países no tienen reglas ni leyes que curan esta modalidad de trabajar, hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y consejos de las Naciones Unidas, así como tips de las empresas líderes en la implementación del trabajo a distancia y sociedades especializadas en recursos humanos para tener un trabajo desde casa óptimo. Alicia Núñez Paredes y Verónica Serrano, psicólogas clínicas, Lucy Trías, psicóloga especialista en desarrollo humano y docente de la Universidad Central de Venezuela, también ofrecen consejos para no abandonar las rutinas y a la vez evitar sobrecargarse. Iniciemos con este mix de las recomendaciones. Por ejemplo, designar un espacio para trabajar que sea limpio y ordenado en el que se sienta cómodo. Si puede tener privacidad o si lugar escogido es silencioso, será mucho mejor para mantenerse concentrado y evitar las distracciones. Recomendación número 2. Fijar las metas que se esperan alcanzar desde forma realista. Es recomendable acordar con su jefe o con tu equipo de trabajo los objetivos laborales, siempre considerando que puede haber más limitaciones para las entregas, así dice la psicóloga venezolana Alicia Núñez. Recomienda hacer una lista de objetivos para marcar las metas alcanzadas, lo cual ayuda muchísimo a organizarnos y a comprobar cuáles se están logrando y qué debemos mejorar. Número 3. Crear horarios para trabajar y practicar la disciplina. Este punto es primordial. Este horario no puede ser extremo porque solo lograrás saturarte. Debe permitirte convivir con el resto del hogar, dice la psicóloga Lucy Trías. No caigas en la trampa de ser sobreproductivo. Eso es un gancho. Es normal que las horas pasen sin tú darte cuenta y por eso es recomendable colocar una alarma que avise el momento en el que debes descansar o que ya debes de parar de trabajar. Punto 4. Mantener rutinas de la vida cotidiana como ducharte y arreglarte por las mañanas. No pasar todo el día en pijama, eso es para nada, eso vétalo. Esto ayuda muchísimo a tener una mejor disposición para trabajar. La psicóloga Lucy Trías explica. Las rutinas te mantienen en el aquí y en el ahora. Ayudan a no perder contacto con las personas con las que estás conviviendo y tampoco pierdes tu propia regulación, es decir, tu equilibrio físico y tu equilibrio mental. Recomendación número 5. Tomar pausas. Lo más recomendable es tomar pausas cada hora y media, unos 10 o 15 minutos. Lo ideal es cambiar la actividad, hacer algo completamente diferente y relajante, aconseja la psicóloga Alicia Núñez. Punto 6. Hacer una lista de preguntas claves para organizar las actividades que hará en el día o en la semana. La psicóloga Verónica Serrano recomienda pensar en cuatro preguntas. ¿Qué tengo pendiente por hacer en casa? ¿Qué me gustaría hacer en casa? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Y cómo puedo ayudar a las personas que viven conmigo? Es importante añadir en nuestros horarios al menos dos metas al día entre las actividades que sugieran al responder estas interrogantes. Recomendación número 7. Pedir el apoyo de quienes te rodean. Si crías bebés o niños pequeños, adaptarse al ritmo familiar, considerar las necesidades familiares, aprender a poner límites en determinadas horas acordadas y negociar sobre todo con el compañero de crianza los tiempos laborales considerando cuáles son tus horas de mayor efectividad, así dice la psicóloga Alicia Núñez. Las personas que viven con el teletrabajador deben respetar sus horarios y evitar distraerlos. Quiere decir que esta recomendación no solamente es para quien hace el trabajo, sino para quien tiene en casa un compañero o una compañera que está realizando un teletrabajo. Recomendación número 8 Mantener la comunicación con los colegas de la organización. Si bien la cuarentena implica no tener contacto físico con nuestros compañeros de trabajo, tampoco es saludable aislarse por completo. Número 9 Estar atento a la ciberseguridad en casa. Adopte prácticas sencillas como cerrar la sesión en su computadora cuando no la esté usando, aplique contraseñas de arranque y establezca tiempos para la suspensión del equipo según el tiempo de inactividad. Recomendación 10 Informarse sobre el teletrabajo si está en su primera experiencia. La psicóloga Lucy Trías dice que esas son herramientas que se irán adquiriendo para tener una mejor resolución de las diferentes tareas. También sirven para enfrentar cambios que vengan y que parecen inevitables en el mundo laboral. Con el tiempo los trabajos serán cada día menos presenciales, así que eso es bueno tenerlo en cuenta sobre todo para aplicar conocimientos o para aprender nuevas herramientas para poder ejercer muchísimo mejor tu trabajo. Punto 11 El teletrabajo implica usar las tecnologías de información y comunicación para realizar tareas y mantenerse en contacto con los supervisores, con tus colegas y con tus clientes es primordial. Busca ayuda si no estás familiarizado con la tecnología. La psicóloga Alicia Núñez recomienda pedir asistencia a una persona cercana que pueda guiarte en el uso a las herramientas digitales y también dice que es una oportunidad para activar tu curiosidad y debe permitirte aprender por ensayo y error. Sea paciente consigo mismo y reconozca cada progreso alcanzado. La verdad es que esta nueva modalidad de trabajo en la cual muchos no hemos estado acostumbrados sobre todo en parte de Latinoamérica pues nos ha dado un giro de 180 grados y parte de esta logística es saber adaptarnos. Lo hemos hecho muy bien en casi un año. Gracias por la sintonía y recordarles seguirnos en la caja verde en Acento TV y por supuesto en mis redes personales en arroba Lisbeth Montaz. Hasta mañana.